Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Hoy llega el día de responder vuestras preguntas que habéis dejado en el Instagram de Topes de Gama Que te dejo aquí debajo el enlace a nuestro Instagram, si no nos sigues, síguenos Porque ahí es donde podrás hacer preguntas, como por ejemplo para esta sección Podrás ver, pues bueno, los teléfonos que estamos probando, podrás ver, bueno, pues un poco de todo La verdad que para estar al día debes seguir el Instagram de Topes de Gama Y hoy voy a contestar todo lo que me habéis preguntado Que habéis hecho algunas preguntas que están muy bien, así que, intro y vamos con ello Bueno, pues arrancamos y comenzamos ya con vuestras preguntitas que nos habéis estado dejando en Instagram Y vamos a empezar con la primera que me ha gustado, esta me ha gustado porque apela a la emoción y al sentimiento Y esto va de emociones, señores, esto también, aunque parezca tecnología, algo técnico, algo frío, no Es algo de verdad que vivimos con pasión, los que nos gusta la tecnología lo vivimos con pasión Y dice, joder, vaya rollo para leer esto ¿Seguís sintiendo esa sensación, que seguro que teníais, de nervios al llegaros un teléfono nuevo? Saludos Pues bien, la respuesta yo te diría que es que sí A ver, te voy a ser sincero, honestamente No es lo mismo que al inicio del inicio, donde por ejemplo, que te mandaran un teléfono era algo que no pasaba casi nunca Que era algo muy extraño y que creías que era casi imposible Entonces ahí sí que es verdad que tenías un nivel de, más que de nervios, de emoción Pues 10 sobre 10 Ahora cuando te llega a un teléfono, pues ya no es 10 sobre 10, igual es 8 sobre 10 Y también, obviamente, no todos los dispositivos es lo mismo Es verdad que siempre hay dispositivos que te hacen más ilusión Cuando, pues yo que sé, la primera vez que pruebas un plegable La primera vez que llega un teléfono muy diferente Los flagships, los nuevos Galaxy S, los nuevos Note Los Oppo Find, los nuevos iPhone Cuando, yo que sé, LG presenta algo bastante diferencial Pues ahí sí que sientes más emoción Porque te apetece más probar algo más distinto Xiaomi con los MI, MI 11 ahora, por ejemplo Pero en general, casi cualquier dispositivo Ya no solo teléfono, eh Pues prácticamente todos los dispositivos Teles, últimamente hay mucha televisión Y algunas que a mí me apetece mucho probar Y te hace ilusión Te apetece probar y cuando llega el producto Dices, anda, mira que bien Un poco menos que hace años Eso sí te lo tengo que reconocer Porque ya como que uno se acostumbra Cuando algo es muy habitual Al final, nosotros cada semana recibimos, yo que sé 5 o 6 productos fácilmente Con lo cual, te acostumbras un poquito Pero sí, sigue haciendo ilusión ¿Por qué? Pues porque nos gusta mucho esto Y cuando te gusta mucho algo Te sigue haciendo ilusión Aunque pase el tiempo Segundo pregunta ¿Vais a subir contenido? Mira, esta pregunta me va a servir Para hacer un pequeño spoiler ¿Vais a subir contenido de eRacing Con el simulador que montasteis? Pues bien, algunos habéis visto Que hemos montado un simulador Aquí en la oficina de topes de gama en Madrid Ya sabéis que tenemos dos oficinas Barcelona y Madrid Pues en la oficina de Madrid Hemos montado un simulador De conducción Para poder jugar a juegos Como eRacing en PC Para poder jugar A juegos como Gran Turismo Como Forza Motorsport Y esto no es porque nos guste pasar el rato Esto es Porque hay un proyecto Asociado a todo ello Un proyecto que yo creo que va a molar mucho Que todavía no os quiero anticipar más Pero como yo soy Yo soy del hype A mí me gusta hacer un poquito de hype Pues ahí os dejo el hype Habrá contenido De simulación Y habrá contenido que yo creo que va a molar Creo que este proyecto Os va a gustar bastante A los que os gusten los videojuegos Y a los que os guste el mundo del motor Así que sí Habrá contenido sobre esto Continuamos ¿Crees que en un futuro pronto Los celulares no tendrán puerto de carga? Pues sí A ver, pronto Habría que definir pronto No este año Pero sí creo que en un futuro Relativamente cercano Dos, cuatro años aproximadamente Habrá ya algunos teléfonos Sin puerto de carga De hecho hace poco Vimos el El prototipo de Xiaomi Que si no habéis visto el video Os dejo la tarjetita El cual Entre otras cosas novedosas Es que no tenía ningún puerto No solo no tenía puerto de carga No tenía jack para nada No tenía agujerito en pantalla Absolutamente nada Pues bien Yo creo que está demostrando Firmas como por ejemplo Xiaomi Con cargas inalámbricas Ya de 50 vatios Que es probable Que ya podamos cargar el teléfono De forma inalámbrica De una forma muy cómoda Evidentemente esto no va a pasar ya Porque es un proceso Etcétera, etcétera Pero sí creo que dentro de no mucho Vamos a ver ya los primeros teléfonos Sin puerto de carga Y que los podamos cargar inalámbricamente A velocidades de hasta 50 vatios O por encima Venga, vamos con la siguiente Que nos dicen ¿Crees que hay diferencia notable En cámaras de móvil De 800 Versus cámaras de móviles De 1200 euros? A ver, diferencias hay Eso es evidente Diferencias hay Ahora, notables Yo te diría que no Yo creo que donde hay más diferencias En la cámara de un teléfono De 800 euros Versus la cámara de un teléfono De 1200 euros Es en los detalles Y sobre todo En la versatilidad Es decir Tú coges Y haces una foto Normal Y cuando digo normal Me refiero a una foto Con unas condiciones de luz Normales Ni muy buenas Ni muy malas En un entorno Habitual Pues ese tipo de fotografía Entre un teléfono de 800 Y uno de 1200 La diferencia es casi nula Apenas vas a encontrar diferencia Ahora bien Probablemente Tengas más opciones de vídeo Con el teléfono de 1200 Que con el de 800 Probablemente El gran angular Sea un poco mejor El de 1200 Que en el de 800 Probablemente Tengas más opciones de zoom En el de 1200 Versus El teléfono de 800 Así como ves Más el detalle Y las opciones Seguramente serán mejores En el de 1200 Pero La gran mayoría de fotos Que tú harás en tu día a día Apenas habrá diferencias Entre ambos terminales Porque suelen estar En un rango de calidad Parecido Siempre Hombre Siempre el de 1200 Suele ser un pelín mejor Pero como te digo En muchas fotos Es casi imperceptible La diferencia Continuamos Y esta pregunta es curiosa Nos dice Si tengo YouTube Premium ¿Ustedes reciben algo Cuando veo sus vídeos? Pues sí La verdad que sí Ya sabéis Que una de nuestras fuentes De ingresos Y que permite que este canal Siga funcionando Pues que tengamos gente Que trabaja para nosotros Que paguemos la oficina Etcétera Etcétera Una de las fuentes de ingresos Es Pues el dinero Que recibimos de YouTube Por la publicidad Que se muestra A todos vosotros Cuando veis un anuncio Antes de un vídeo nuestro Que ya sé que os toca Un poco las narices Yo lo entiendo A todos nos pasa Pero tenéis que entender Que gracias a esos anuncios Este contenido es posible Este y el de otros Creadores de contenido Si no existieran esos anuncios Entraréis a YouTube Y no habría contenido Porque la gente No se podría dedicar Profesionalmente a ello Porque no podría ganar dinero Y no podría pagar Las facturas Etcétera Pues bien Si os suscribís a YouTube Premium Nosotros seguimos ganando dinero De hecho nosotros Cuando vemos el extracto Del dinero que ganamos Vemos por un lado El retorno de los anuncios Y por otro Vemos una partida Separada Diferente De YouTube Premium Entiendo que YouTube Pues bueno Digamos que destina Una partida En función Pues yo que sé Si tú tienes YouTube Premium Y el 10% De los vídeos que has visto Son de topes de gama Pues de esa parte Que dedica YouTube Premium Pues el 10% Lo cobraremos nosotros Así que Si os preocupa Que no sé si os preocupa No os preocupéis Porque nosotros Vamos a seguir recibiendo El dinero Tanto si sois De YouTube Premium Como si veis anuncios Por ambas vías La verdad que ganamos Una pequeña parte De Del dinero Que vosotros Estáis consumiendo De los anunciantes La verdad que no sé Que nos sale más a cuenta No sé honestamente Si ganamos más dinero Con la gente Que tiene YouTube Premium O viendo los anuncios Pero me da igual O sea Hacéis lo que os apetezca Al final Es un modelo de negocio Que tiene que funcionar Para todos Y que tiene que ser sostenible Tanto para YouTube Como para vosotros Que sois los consumidores Como para nosotros Que somos los creadores De contenido Venga Segunda Siguiente pregunta Perdón Habéis pensado O os gustaría Dar el salto A la televisión Lancemoslo Topes de gama No A ver Hemos tenido Tuvimos una propuesta De televisión Hace tiempo De hecho Llegamos a estar En la televisión En la TET Pero fue una propuesta fallida Muchos creadores De contenido de YouTube En España Estuvieron en ese proyecto Pero no funcionó Nos tenían que pagar Unas cosas Que nunca pagaron Fue un desastre Fue un desastre No funcionó Se canceló el proyecto No era gente seria Bueno En fin No salió nada bien Pero bueno Fue un pequeño invento De esto ya hace muchos años Y durante este tiempo Si que hemos recibido Alguna vez Algún contacto Por parte de alguna Cadena de televisión Que tenía algún proyecto Pero la verdad Que nunca ha llegado A ser algo serio Y que haya terminado De funcionar Yo honestamente No es algo que No es algo Que visualice demasiado Es decir No lo descarto Si llega un proyecto De televisión interesante Pues lo podríamos valorar Pero creo que Tenía que ser algo Bastante diferente A lo que vemos A día de hoy En televisión Como para que eso Funcionase O como para que nos interesara Colaborar con ellos Pero bueno No lo descarto Yo si veo Obviamente Internet está comiendo Televisión Está comiendo terreno A la televisión Pero yo creo que La televisión Va a seguir existiendo Y va a seguir teniendo Su participación importante Ahora Yo creo que habrá que hacer Cambios en cuanto a los formatos Y para que Creadores de contenido Como nosotros Pues tengan un espacio En la televisión Creo Que tendría que cambiar Algunas Algunas cosillas Pero bueno No lo descarto Y tenemos las puertas abiertas Si esto funciona en el futuro Continuamos con la siguiente Que nos dice ¿Para cuándo una receta Del chef Jauma? Pues bien amigos Os tengo que darme las noticias No vais a querer Que yo haga una receta O sea Es más que recomendable Que siga siendo Carlos El que hace recetas En recetas topes de gama Que no lo seguís Os dejo debajo El enlace Para que echéis un vistazo Que es el mejor sitio No solo para cocinar bien Sino para aprender a cocinar Para los que no sepáis como yo Pero os digo la verdad A mí A mí no me gusta cocinar Y no se me da bien Con lo cual Si yo haga una receta No sería muy recomendable Lo único que sé hacer Son cosas fit Porque de vez en cuando Me da por ahí Algún gofre proteico Y demás Pero por el resto Cero patatero Así que os recomiendo Que veáis recetas topes de gama Y también Recomiendo que siga siendo Carlos El que hace las recetas Porque os aseguro Que va a ser mejor ¿Crees que es buena tecnología Los sensores bajo pantalla? Pues bien Hemos probado un teléfono Con sensor bajo pantalla Un teléfono ZTE Y la verdad Que la experiencia No fue especialmente buena También hay que decir Que es el primero Que vemos con esta tecnología Con lo cual en el futuro Esperamos que esto vaya mejorando Yo dejo las puertas abiertas A que en el futuro Esto pueda ser algo habitual Pero lo que hemos probado hasta ahora Afecta demasiado negativamente Al selfie Como para que sea algo Usable Por una firma Y por un fabricante serio Para tener un teléfono masivo Con esta tecnología Ahora bien Igual en siguientes versiones Consiguen mejorar eso Vamos con la siguiente ¿Cuál creen que es la verdadera forma De los teléfonos del futuro Plegables Enrollables Holográficos Pues bien Yo lo comenté Creo que fue en el podcast Si no recuerdo mal En topes de gama Unplugged Que yo creo que La forma que vamos a ver Y que va a tener Mucho tirón Van a ser los enrollables Yo creo que los enrollables Son los plegables Mejorados Es básicamente Tiene todas las ventajas Del plegable Pero Con mejoría En cuanto al diseño Con lo cual Yo veo Con mucho futuro Los teléfonos enrollables Que de hecho Este año Deberíamos ver el primero Oppo ya ha presentado Un prototipo Con lo cual Veremos si en este 2021 Vemos el primer teléfono enrollable El holográfico Bueno Podría tener sentido Pero si que lo veo Como algo mucho más a futuro Y todavía no lo vislumbro Como algo a corto plazo Así que yo apostaría Por los teléfonos enrollables Pregunta ¿Tienen jefes? ¿O es un canal creado Y dirigido por ustedes mismos? Pues bien No, no tenemos jefes Este proyecto El proyecto de Topes de Gama Que incluye Topes de Gama Plus Topes de Gama Unplug Recetas Topes de Gama Car Unplug Viajes Unplug Comprasmartphone.com Topesdegama.com Ya sabéis que es un proyecto Que se ha ido haciendo grande Con el tiempo Pues bien Lo fundamos Carlos y yo Con lo cual Carlos y yo Somos los fundadores Y los socios De este proyecto Así que No, no tenemos jefes Nosotros dirigimos ahí El cotarro Movemos los hilos La marioneta de Topes de Gama Así que Nada Simplemente Somos nosotros dos Y todo el equipo Que trabaja con nosotros Evidentemente Pero los que lo fundamos Y los que lo dirigimos Somos Carlos y yo Y hasta aquí Hasta aquí todas las preguntas Os recuerdo que nos podéis seguir En nuestro Instagram Para dejar preguntas En futuros formatos Respondiéndoos Muchas gracias por estar ahí Os estoy leyendo los comentarios Y dejando corazoncitos Y nos veremos mañana con más Que vaya bien Chao Gracias